El Campo de Juego 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 Toto Pérez El Campo de Juego 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 está luchando, que bueno lo que hiciste Miguel le va a pegar al arco, a las manos que es contigo, pide parece la toma, yo creo que fue muy inteligente lo que necesitó hacer cuando le hagan un paso adelante al arquero después se planteó que lo hagan igual sale Andocivi pelota en campo de Berredi Alejandro Débole ganando Alejandro Débole llevándose la doctor Pereira, desde atrás, cometiendo la falta Jorge Bonet y a Ducasse Quinto Barca, viene en el centro la va buscando Ducasse, la bajó Ducasse la pelota dentro del área, le alcanzaron a rechazar, le quedó para Vega, la levantó la va a buscar Vega, cuando la tocaban creo que el número 7 de Amato pelota, si ya no llega a la mitad de la gran transferencia a la Amato, quedó por el camino blanco se viene Amato, va a probar tiró un remate impresionante 3 metros del palo derecho de Ovaldo Garay, cuidado con el le va a pegar Amato, viene en el centro el cabezazo que tiene Roca, no gol de Aurocini un cabezazo de Oscar de la Roca que ingresó Líder de Marca y dentro del área chica el falta del partido Amato, 90 minutos no lo voy a decir no lo voy a decir el momento de la roca como a uno el momento de la roca que llegó a la fórmula llegó a la fórmula para la fórmula está llegando el fondo de Andosivi para el número 3 Guillermo Echigaray jugaba para De La Roca pelota para Pélicé de vuelta para De La Roca el doctor del empate jugó con gana De La Roca sigue De La Roca tocó para Walter Vega de primera para Bianchi se viene Andosivi metió centro al área para De La Roca puede estar en segundo el palo Garay que atrapa el cabezazo una jugada espectacular aquí viene el saque de mano pelota para Miguel la hizo bien Miguel la hizo bien Miguel tiró al arco cruzó al arco no había nada que de haber medio para soplarla o empujarla izquierda igual para el negro Borino la tira Borino levantó centro al área y alcanza que está el nombre de Andosivi gancho Córdoba frente a Mato le quedó para el traverso mucho en pierde la cortó Córdoba muy bien para Miguel Alcirenetti se viene el pumba por su izquierda puede meter centro al área metió centro mi intención fue por dentro al área media Amato toca hacia atrás la pelota para Martínez la puso cortita para Bianchi de primera para Vega pases que quedan en los pies de Jorge Traverso le mete un largo remate para aquí y para Alcirenetti la cabeza aquí en Ducasse Walter Vega Banchi Vidal el negro Borino Banchi la pelota Banchi Vidal tocó para Pereira es peligroso se recuperó Pereira cuando parecía que la perdía la tiene Toto puede levantar el remate el número 5 el jugador Carlos Martínez va a poder de primera para Débole llega Alejandro Belfiori para el cierre se viene Belfiori con la pelota un hombre bajo el camino la hizo bien va a picar el puma después de picar Miguel Alcirenetti también el negro Borino el 2º Borino la pelota fue con Alcirenetti puede estar el segundo que queda para Miguel Alcirenetti la pelota en campo del conjunto de Averrey le quedó con Alcirenetti la pelota en campo del conjunto de Averrey final del partido final del partido final del partido final del partido en el estadio Team Corneal Valle no se imaginan tienen el lugar que seguramente vamos a recordar con mucho tiempo seguramente vamos a recordar con mucho tiempo vamos a recordar con mucho tiempo esta entrega que es espectacular la pelota en campo